¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aunque el tiempo te llevó, vuelvo a recordarte a borde febrero en la risa de aquel carnaval y tu pelo secándose el sol en la risa de aquel carnaval y tu belleza secándose el sol mi alma no se olvidará de aquel carnaval andando pañuelos y tu boca temblando de amor, roja fruta que supe besar y tu boca temblando de amor, esa roja fruta que supe besar hoy se quema un sol, estás pidiendo volver hasta mi guitarra de esa brasa calcinándome, la ceniza solo me quedó y en la zampa te veo volver con tu belleza radiante de sol de lo que hubo entre los dos, nadie se enteró salvo todo el pueblo porque en una canción el cantor reveló ese secreto de amor porque en una canción el cantor reveló el secreto que había entre los dos tal vez no me servirá volver al ayer loco de nostalgia el pasado me ayuda a entender que la vida es un tren que se va hoy se quema un sol, estás pidiendo volver hasta mi guitarra de esa brasa calcinándome, la ceniza solo me quedó y en la zampa te veo volver con tu belleza radiante de sol тем que suene Usuallynos y en la zampa que suene